Tiene la palabra el asambleísta Almeida. Gracias, señorita. Gracias, señorita Presidenta. Definitivamente no se puede atentar contra la constitución política del país, señores legisladores. Para ningún ecuatoriano le es prohibido ir a la provincia del Carchi, ni a la provincia de Sucumbíos, ni a la provincia del Guayas, ni a Azuay, ni tampoco Galápagos. Galápagos es parte de nuestro territorio y se llama República del Ecuador. Por lo tanto, si todos los ecuatorianos tenemos el derecho a circular libremente en nuestro país, no puede, pues, de alguna manera hablarse de regularización si estamos autorizados por nuestra vida, por nuestra constitución política del Estado para estar en los territorios y en los sitios que así se determine nuestra conciencia. Señorita Presidenta, yo debo decir que ni en los peores tiempos de la tal llamada partidocracia se ha dado lo que ha sucedido el día de hoy. Yo quiero pedirle por su digno intermedio al señor secretario que me certifique, por el punto anterior, en qué artículo dice que cualquier funcionario, secretario, amigo, amiga, puede solicitarle a un legislador o disponer que un legislador no vaya a asistir. Y preguntarle también al señor secretario si existe la excusa por escrito del presidente, que sé que no existe porque me lo ha dicho en persona, para que la señorita vicepresidenta actúe. De lo contrario, señor presidente, señora presidenta, es vergonzoso. Lo que acabo de decir y lo digo es para los anales de la historia. Ni aún la más grande partidocracia, ni los más grandes, entre comillas, sabidos secretarios que ha tenido el Parlamento ecuatoriano, ha hecho una cosa de jamás se me falsificó a mí una firma, jamás se me aceptó alguna ocasión una excusa que yo haya entregado o no entregado, ni ninguna cosa. Eso es vergonzoso lo que acarrearía definitivamente total ilegalidad. Así es que el combate a la partidocracia, el combate a la corrupción, que hacían barbaridades, que compraban conciencias, que se vendían conciencias al peso, aquí parece que continúa lo mismo, señorita presidenta. Le solicito que el secretario me diga puntualmente si existe algún artículo en la ley orgánica de la función legislativa, pero que me diga concreto, que autoriza que otra persona entregue la excusa de un legislador del país. Señor secretario. Por su disposición, señora presidenta, he dado lectura al memorando PANFC 2010-02-69, mediante el cual por disposición del señor presidente me comunican su ausencia. Que he dado lectura, está firmado por Verónica Silva, secretaria de Presidencia. El artículo que le faculta al señor presidente es del artículo 12 de las funciones y atribuciones del presidente o de la Asamblea Nacional, en el numeral 12 que dice delegar las funciones que considere pertinentes a otros miembros del CAL, a otros asambleístas y a otros funcionarios administrativos de la Asamblea Nacional. Bueno, usted me está contestando la segunda parte, pero yo le he preguntado concretamente si existe algún artículo que se autorice a otro funcionario o algún empleado o algún amigo a firmar una excusa de un legislador. Señor asambleísta, no estamos en ese punto del orden del día. No, señor asambleísta, debe ceñirse al punto del orden del día. Se les va a entregar la certificación. Le agradezco.